El CEDES Chukisaca informó que falleció con dengue hemorrágico, un niño de 5 años que fue referido del Hospital de San Antonio de los Sauces de Monteagudo el pasado 2 de junio al Hospital Santa Bárbara a terapia intensiva. Juan José Fernández, director del CEDES, explicó del deceso del menor. Nuestro primer caso, lamentablemente, de fallecimiento por dengue de un menor de 5 años, procedente de la provincia de Monteagudo, que en el día viernes 2 de junio asistió con su madre acompañada a la unidad de emergencias con un diagnóstico que se le hizo en la evaluación de un dengue grave, porque tenía sintomatología que aparentemente había ya manifestado signos de hemorragia. Allá, más o menos a promedio a las 10 de la noche del día viernes, se recepcionaba, ya con signos evidentemente de un dengue grave, hemorrágico, con signos de shock hipovolémico, se logró de alguna u otra forma tratar de paliar esta situación. Esto me llevó a que lamentablemente el niño el día de hoy fallezca. La autoridad en salud también informó casos de dengue hemorrágico no se registraban desde hace dos años atrás en el departamento de Chiquisaca.